Hoy Hoy Sé que te puedo llamar Para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Solo no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga no es tú Oh, oh, oh Comienza Friends, I'll meet you, amiga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Solo no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga no es tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh